Sí, 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 ese cuento no lo creo yo, Estados Unidos ayuda, ayuda, Haití le manda 25 millones de dólares. No me diga de parte de la ONU se quieren quedar con Haití y fácilmente República Dominicana con los libaneses y Luis Abinader le hace su coro también. Vamos a leer este comunicado preocupante, alarmante, no hay ayuda en este país. Estados Unidos no anda ayudando ni que por ayudar, olvídese de eso. Miren esto. Estados Unidos anunció este viernes el envío de 25 millones de dólares en ayuda humanitaria para Haití. Ayuda humanitaria para Haití. ¿A quién se lo van a dar? ¿Al presidente? No hay. ¿Al vice? ¿A quién se lo van a dar? ¿Al dueño de la milicia? Come on, man. Que se suman a los 33 del lunes y elevan a unos 170 millones de dólares en total de la ayuda destinada por Washington al país caribeño desde octubre de 2022. O sea que en menos de dos años han mandado casi 200 millones de dólares. ¿Cuántos son eso allá en Haití? La portavoz de la Casa Blanca, Karin Jim Pierre, aseguró en una conferencia de prensa que con la ayuda de Estados Unidos y quién más, las agencias de la ONU. Ay, qué raro, qué raro, qué raro, y otras ONG están beneficiando a más de 1.5 millones de ciudadanos haitianos. No, yo estoy seguro que están ayudando al país por completo porque es que hace con todo que quieren. ¿Eh? Compartan esto, mi gente. No es mentira, no es de boca. Ay. ¿Tú crees que Estados Unidos es pendejo? ¿Tú crees que Estados Unidos está dando dinero así por darlo? Esa gente sabe lo que hace. Es mentira. Y anarca Eritrea de La France